Buenas tardes, Lucas. Hoy, como dijiste, se realizó la audiencia número 19 de este proceso judicial que tiene a tres imputados. El tribunal continúa escuchando la grabación en cámara Gessel del testimonio de la testigo de identidad reservada número 1. Se trata de una exalumna de 29 años que ha confirmado los abusos reiterados que sufrió por parte del sacerdote Horacio Corbacho, también comprometido a la religiosa Kumiko Kosaka por haber sido quien facilitó uno de los abusos y, según aseguró la joven, haber propiciado que en el baño de niñas las chicas se sacaran fotos e hicieran tocamientos entre ellas. Esta es una de las testigos centrales de la causa, es la que inició la investigación allá por noviembre del 2016 y, además, es el último testimonio de una exalumna que escuchará el tribunal. Esto se piensa que se extenderá hasta el jueves porque la joven declaró en cuatro oportunidades y, luego de eso, ya van a comenzar a testificar los profesionales que ha llamado el tribunal, tanto del cuerpo médico forense como del equipo de abordaje de abuso sexual y también algunos de los padres y madres de los alumnos que están citados para declarar en este juicio. Muy bien, Verónica, muchas gracias por la información. Que tengas una linda tarde.